¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Me han recomendado esta canción para esta sección, ¿no? Que parece que está interesante, ¿eh? Artista nuevo ahí dice, miren, el título Perreo en la tumba, o sea, ese es odio Guzzi R14K, son los artistas Perreo en la tumba por Guzzi R14K Ok, vamos a ver cómo es el perreo en la tumba ¿Estamos en Halloween o qué? Oye, pero me está gustando, en verdad Perreo en la tumba Perreo en la tumba Mira cómo se quedó Drácula, se quedó tenso No, se quedó tenso Esto no era lo que pensaba Oye, pero Esto es para Halloween Esto es para Halloween Los efectos secundarios de la vacuna Ya salieron Lo están viendo No, pero está bien, está bueno Perreo en la tumba Tumba, tumba, tumba Perreo en la tumba Tumba, tumba, tumba ¿Qué? ¿El Drácula? ¿El Drácula hablaba? ¿El Drácula hablaba inglés? ¿Qué? ¿El Drácula? She comes back to life Cause I'm Drácula All my bams in the bank In the bank too Party so hard in the night Like a round 2 We all got capes Superman, but we ain't cute Party till 6 Cause the sun It'll take you Quiere beaqueo Beaqueo en la tumba Quiere perreo Perreo en la tumba Cuando me busca Dice que quiere adentro la tumba No va pa' fuera Porque eso la asusta Y cuando muero Perreo en la tumba Perreo en la tumba Le dio duro la vacuna Le dieron duro la vacuna A esta gente Oye, pero está vacilón el tema En verdad me gusta Tumba Tumba Perreo en la tumba 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 Perreo en la tumba 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 GUSI R 14K GUSI R 14K Oye, que duro Que duro En verdad Me gustó el concepto Me gustó el concepto En verdad Estamos en Halloween Esto lo voy a subir En Halloween Oye, oye, pero está bien Está loco El tema Perfecto para Halloween Señores, les dejo el link En la descripción del video Vayan ahí a dejarle amor A esta gente, a estos artistas nuevos Se les agradece siempre a los que siempre van Ahí a dejar comentarios, sé quiénes son Y nada, vayan a disfrutar el tema también